Hola a todos, pues miren, en el momento en el que estamos pensando en remodelar una cocina, surgen un montón de dudas, es por eso que yo me traje a una experta, Natalia Ramírez de Corona, y Nati, yo siempre he tenido esta duda, por ejemplo, en el momento que uno decide remodelar la cocina, ¿cuánto tiempo se queda sin poder usarla? Bueno Alex, esto es muy relativo, pues una vez el espacio lo tienes listo, con piso, pared enchapado, entrar a armar el mueble es muy rápido. Nuestras cocinas son listas para armar, por lo tanto traen todos los elementos necesarios para que en cuestión de horas puedas tener la cocina en uso. Nati, cuando pensamos en remodelación, pensamos en mucho dinero, ¿esto es verdad? Para nada Alex, precisamente tenemos opciones también para todos los bolsillos, pero una opción también muy importante es poderlo hacer por partes, nuestras cocinas también son modulares, por lo tanto puedes tener, primero invertir en la cocina, luego ampliarlo con la alacena, luego extenderlo con la barra, y así poco a poco ir armando la cocina de acuerdo al presupuesto que tengas disponible. Bueno, y en cuanto a colores, diseños, ¿qué variedad encontramos? Bueno Alex, todos queremos que nuestra cocina se vea como de revista, por eso siempre tenemos en cuenta diferentes tonalidades de maderas, combinaciones de colores, para así darle opción a todos los gustos y todos los estilos. Bueno, y ahora que resolvimos todas las dudas, yo sé que hay muchas personas que tienen ganas de renovar, así que los esperamos en corona para que tengan la cocina que siempre han querido.